Hola amigos, ¿cómo vamos? Yo soy Carlos Gómez Monagui y yo siempre les digo, viva en este día como el primero, como el único, como el último. Esta píldora se llama Logros. Lo pensé muchas veces si lo hacía o no, mis hijos me dijeron, hágalo papá. Bueno, llegó la hora de graduarme como comunicador social. Si Dios lo permite, el 17 de septiembre me voy a graduar como comunicador social. Es un logro, es una deuda que Carlos tenía con Carlos, con mi madre. Es de esas cosas que me arrebató la enfermedad del alcoholismo y que gracias a Dios, a mis 61 años, lo puedo lograr. Eso me tiene muy emocionado. Yo soy el mejor alumno de la escuela Murillo Toro, quinto de primaria. Llegué con el primer cupo al INEM. Siempre quise ser inemita, pero no se pudo por papeles. Bueno, algún día contaré esa historia. Cuando salí de bachillerato, yo soy el mejor bachiller del año 86, Policía Nacional Nocturno. Cuando fui a la Tolima, habían 200, me dijeron matricules, de todos dijeron palanqueados. 40, con puntaje sobre 3.61 de bifes, 3.10. Yo tenía cupo 2.88. Quedé como la pelimorada de Betty la Fea, con seis semestres en la San Marino. En mi caso fue la Tolima. Me tocó pedirle a un profesor que me regalaron tres para no salir expulsado y sancionado. Y bueno, después de muchos años, a los 36 años, la universidad me dio la oportunidad a la Uniminuto, junto con un convenio que hicieron la gobernación del Tolima, estaba al mando el doctor Ricardo Orozco, una inversión que hicieron conmigo para que en dos años y medio, durante la pandemia, pudiera terminar mi carrera. Aquí estoy listo. Me falta un empujoncito. Los derechos de grado ya tienen los gasticos y eso es platica y no la tengo. Entonces voy a hacer una rifa de 500 mil pesos. Cifras de dos cifras. Juega el 5 de agosto con la Lotería del Tolima, 20 mil pesitos. Voy a mandar el link del Google Drive para que ustedes escojan el número. Si por alguna razón me dice mi hijo que es que cuando uno no ha descargado la aplicación o algo no deja, me escriben por el WhatsApp. Ahí hay Necky, ahí David Plata. Estoy estudiando David Plata. Estoy entrando a la tecnología. Pero, ah, y les quiero compartir también algo. Fernando, mi hermano, antes de irse me dejó un regalo. Fernando se graduó póstumo. Su segunda carrera era topógrafo y se graduó de Derecho. Era la Universidad Cooperativa. Y el regalo que yo no sabía, Sonia y su hija, me lo dieron sus hijos. Es el vestido de grado que Fernando iba a estrenar el día de su grado. Yo me lo voy a estrenar. Y me quedó perfecto. Algún día les contaré toda esa historia solo para decirles que esto significa mucho para mí. Por eso me atrevo a hacer esto. Y quiero que ustedes lo disfruten conmigo, lo compartan conmigo y se unan a esta celebración. Esos 20 mil pesitos les pueden dar 500 mil que en esta época no cae mal. Pero a mí me sirve para tapar unos huecos ahí y graduarme. Por fin. Uh, caramba, ha sido una lucha. Mire, estaba mirando el significado del logro. Dice, logro, el resultado exitoso que obtienes al implementar una acción concreta alcanzando un objetivo. Podría darle gracias a muchas personas. Ya llegará el momento. Ustedes son invitados de honor a mi grado de comunicador social. Bueno, ahora les mando el link y cualquier cosa me escriben por el WhatsApp. Jórez, mucho por este servidor. Es un logro que quiero compartir con ustedes. Yo soy Carlos Gómez Monaguillo. Siempre les digo las orejas más cercanas de mi boca y de mi corazón son las mías. Que Jesús y María los bendiga. Gracias, gracias. Chau, chau.